Artes. Danza. Segundo grado. Bloque 2. Hagamos danza. El montaje escénico nos permite descubrir y experimentar cómo se desarrolla un proyecto artístico. La puesta en escena de una danza es una actividad en la que participan diferentes disciplinas como las artes visuales y la música. ¿De qué manera te gustaría participar en el proyecto de escenificación de un baile mestizo? El proyecto de escenificación de un baile mestizo contempla tres etapas, planeación, desarrollo y evaluación. Estas etapas, ligadas al proceso del montaje escénico, incluyen actividades que van desde la conceptualización de la idea hasta la presentación ante el público. En el contexto escolar, este proyecto podrá ajustarse al número de alumnos, al tiempo, los recursos o el número de clases con que se cuenta. Planeación y diseño. El primer paso del proyecto es definir el tema, respondiendo a la pregunta, ¿qué nos gustaría expresar a los espectadores con el montaje escénico? Es importante tener claro varias cosas respecto a la escenificación. Por ejemplo, ¿cuándo y dónde se presentará el baile? ¿Quiénes van a ser nuestros espectadores? Y de lo que hemos investigado, ¿qué nos gustaría decirles? Una vez que el tema se ha definido, debemos pensar en la estructura. ¿Cuál será? El principio, el desarrollo y el cierre de nuestro espectáculo. Si vamos a contar una historia, ¿qué ocurrirá en cada parte del montaje? Para presentar nuestras ideas ante nuestros compañeros, podemos usar dibujos o fotografías del vestuario y la escenografía, así como una descripción de la grabación sonora y los textos que se leerán durante la función. Para realizar el proyecto, deberán elegir una sola propuesta que integre las ideas de todos, así como distribuir las tareas, tomando en cuenta los intereses de cada participante. Desarrollo. Concretar las ideas es un paso fundamental en el desarrollo del proyecto de la escenificación de la danza. La organización del grupo debe permitir que cada alumno distinga y participe en las distintas etapas del proceso. Le sugerimos una serie de actividades que, de acuerdo con sus intereses, los tiempos y materiales disponibles, pueden llevarse a cabo. Estas actividades son aprenderse los pasos y secuencias propias del baile, así como los trazos coreográficos propuestos por el docente y el grupo, es decir, trabajar en la interpretación de ideas y sentimientos. Elaborar el vestuario, la utilería y la escenografía. Ejecutar o grabar y editar la música. Diseñar y elaborar carteles para la difusión y el programa de mano. Supervisar en todo momento las propuestas para mantener la coherencia en las ideas, respetando siempre los acuerdos del grupo. También deben pensar en la logística antes, durante y después de la función. Preparar el espacio físico. Distribuir y colocar los asientos. Realizar los cambios de escenografía. Cuidar el sonido. Ordenar el lugar una vez que la función haya concluido. Evaluación y cierre. Registrar el proceso creativo y la puesta en escena a través de fotografías o videos les permitirá evaluar el producto final. Pueden plantearse las siguientes preguntas como criterios para evaluar el trabajo. ¿La puesta en escena abordó el tema con claridad? ¿La estructura del montaje fue la adecuada? ¿Los recursos sonoros crearon el ambiente deseado? ¿La escenificación refleja el sentido que el baile tiene en su contexto? ¿La escenografía ambientó el montaje escénico de manera adecuada? ¿La actitud de los participantes fue de respeto y apoyo al trabajo colectivo? Además, pueden registrar en su bitácora qué les gustó o qué no les gustó del trabajo realizado durante el proceso para identificar sus propios aprendizajes. Recuerda que la danza es un medio para la expresión humana y el baile mestizo forma parte de la diversidad cultural de México y representa simbólicamente los pensamientos y valores de un grupo determinado por circunstancias históricas, sociales, políticas, económicas y culturales. Ahora es tu turno. ¿Estás listo para participar en el montaje escénico de un baile mestizo?